¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video y vamos a estar jugando Wild Runners, vamos a ver qué tal Usa para correr, ok, ¿no tendrá soporte para mando? Nope Hay unos champiñones Oh, se viene, usa esto para saltar Es como tipo un plataformero, pero en 3D, me gusta Vale, aquí hay un premio, era un turbo Más turbo, por favor, más turbo, más turbo Fum, fum, si me caigo el agua pierdo, a ver No, solo me hago más lento Pero incluso se ve bien el agua, eh Oh, el conejito tenía cara de que va enfadadísimo Vale, llegamos a la meta y entre más metas, mejor, dijo el conejito Venga, ¿qué me regalan? Potenciador de velocidad, roca pequeña Trampa para lobos, ay, me llamo tío Mediaphire Confirmamos Buscando corredores, son bots, claro, porque estoy offline Así que, vamos a ver qué tal 3, 2, 1, go Venga, 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 los rivales están tontos Déjalos, déjalos que me cojan ventaja Déjalos que me cojan ventaja Fierroras y perros, una roca, mira Ándele, vamos, es un pedradón Esto es como de cholos pandilleros Eh, está buena la rola, ¿no? O soy el único que lo piensa Trampa para lobos, ahí va a caer un tonto Ándele Masturbo, masturbo, masturbo Rápido el masturbo Ah Me tiraron el precipicio, los perros Ah, caí en la trampa, coño Eh, sí está difícil, no se pasen de lanza Pensé que iba a estar regalado, pero no Vale, yo hasta les di ventaja Se me hace que ya me cargó el payaso, bro Y es que mis potenciadores están bien Tengo los potenciadores más chafas de todos Hijo de tu madre Ah Yo pensaba que iba en último lugar Bueno, ahora sí voy en último Un pedradón Ándele, baboso Vamos, vamos, que sí llego en primero Vamos, que sí llego en primero Aquí lo tienes, aquí lo tienes ¡Pum! Hijo de tu madre, no le di Que no me tire un riscazo Eso, perro Primero, papá Ahí llegó el otro Primer lugar Potenciador de velocidad Gané unas copitas Calidad bajo ¿Cómo? ¿Ahí es alto o ahí es bajo? No sé Bajo, supongo que ahí es alto, ¿no? Sí, porque mira, ahí está desactivado Activado, alto Ahí está, gráficos altos Power Ups Ahí se le puedo subir de nivel Cayó un riatazo de Power Ups Corredores Cada uno tiene sus stats A ver, ¿lo puedo mejorar? Creo que sí Hasta tiene skins, mira Solo que no se pueden ver Está en la izquierda Pues bueno Wild Pass Tienda Acá le puedes meter pavos No hay nada gratis No Misiones Corre Venga, vamos Espero que suba de nivel Un poco Este es en la nieve Vamos Tan, 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 tan 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 Trampa para osos Ándele pavoso Y no agarré Ay, 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 ay Ah, modo pelotita Modo pelotita Eso hasta me ayudó, ¿eh? Eso solo era cuestión De controlarlo Y te iba bien Venga, el más turbo El más turbo Ah, fue un poquito El impulso Pensé que iba a durar más Yo arrojo la piedra Porque, mira Ahí la voy a dejar Seguro ahí que hay un tonto Ah, la bestia Me tiraron un pedradón Venga, venga Todo bajo control Y el turbo El turbo El turbo Eso, perro ¿Puedo voltear para atrás? Sí que puedo Incluso entonces Creo que pudiera Arrojar una roca Para atrás Aquí voy a calar Mira No sé si le habría dado A alguien Espero que sí Uy, casi pierdo, ¿eh? Termina Eso, nene Vamos a ver Si se pone más difícil No desbloquea nada Sí, una cajita Espina de metal A ver Mira Espina de metal Vale Misiones Oh Del ojito Wild pass No me dieron nada Oh, sí Me dieron cositas Ruf Vale, aquí hay que me dan Dinamita, bro Cinco gemitas Mira Todo eso significa que Puedo actualizar a este Y puedo usar a este Voy a usar a este Voy a mejorar la roca Voy a mejorar el turbo Más turbo Y ya está Venga, corre También podría mejorar Otro pana Mira, este tiene 10 Oh, la bestia 10, 11, 12 Creo que estos van a estar Pro, ¿eh? 3, 2, 1 Venga A la bestia Si corren más enfierrados Ponen Riatizamicina Pum Pensé que alguien iba a caer Ándale, si cayó Baboso Y le quería dar por el trampolín Ah, maldito Me congeló Oh, eso sí me quitó tiempo, ¿eh? Turbo, bro No Hijo de tu madre Toma, perro Toma, perro No, no Por acá Ah, maldita sea Estos ya son bien agresivos La neta Hijo de su madre Casi me tumba Venga, venga, venga Algo bueno Dinamita no sé cómo se usa La verdad Bueno, pues explosivo Ay, no No lo vi Qué concha Conchalora Pelotudo Venga, venga, venga Venga, venga Trampa para uso Voy en sexto ¿De qué sirve? Queda poco para la meta El turbo me puede salvar Hijo de tu madre Me quería separar Justo sabía que eso podía pasar Traigo doble turbo Traigo doble turbo Quítate, imbécil Vamos Vamos Eso, perro Tercero, pa Bueno, amigos Yo por acá la dejo Si te gustó Si no Nos vemos en la siguiente Ánimo, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!